Aquí les traigo un video corto, ya que tenemos algunos cofres para sortear De comandante Rando S6 Tenemos varios Para participar, muy sencillo, tienes que usar mi link de referido Apoyame como creador de contenido Te vas a tu cuenta En tu cuenta coloca mi nombre de usuario Que es mi móvil NFT, lo coloca aquí Me pasa un capture al Telegram Con tu nombre de usuario o tu wallet Y para darte Obviamente tu cofre Y si quieres entrar al clan, sería de gran ayuda Ya somos 6 participantes en el clan Estamos en el top 22, vamos super bien Hemos generado ya 100 de oro Y algún cofre de la bandera Este cofre también se sorteará Para los nuevos que usen mi link de referido Y me apoyan como creador de contenido Me envían la información que ya te estoy diciendo Y deja un comentario por favor Estoy participando Así, me gustaría Y también le vamos dando Este un video corto Para decirle que El sorteo estaría Terminando en 7 días Le vamos colocar el lunes De las 2 semanas Estaría haciendo el sorteo Para que estén pendientes Y participen Le quedan 8 días Y así que el video lo termino Ya sabes, si te gustó Deja tu like Para mi contenido Recuerda que estoy haciendo Varios sorteos De Ague of Holder Y si me ayudan más Utilizando mi link de referido Y apoyándome como creador de contenido Estaré sorteando Semanalmente Algunos cofres O quincenales Eso depende de usted Muchas gracias por ver el video Si te gustó Deja tu like Suscríbete Para mi contenido Y recuerda que si tiene algún juego Me los puede dejar en los comentarios O alguna duda Hasta luego Chao Chao